¿Quiénes se quedan del lado del Tomato? ¿Del lado izquierdo? Ahí ya, ahora sí, vámonos. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Es igual, Tomato, usted sabe estas dinámicas. Que empiece, que MCI se nos ayude a decir quiénes van a empezar para hacer un 4x4. ¿Te parece MCI? Vamos a hacer un 4x4, empieza el equipo de la derecha por ser más, que no suele tener beat. Y ahí ustedes vean cuál es el gusto para que sea un punto. Pero, ¿sabes qué? Tengo que empezar al grande. Al grande de la noche, el grande, el único, el original. MCI sí se hace. Cómo no, cómo no, y todos con las manos arriba y que me digan. Desde Chipinque. Barrios Bajos en Chipinque, yo nací. Dos tarjetas de crédito. Con ellas yo crecí. Empecé con una sirvienta. No lo podía creer. Mi papá me mandaba en clase de turista de viajar a Estados Unidos. ¡Ah, qué ironía! MCI sí se hace. Barrios Bajos. Saludos a mis amigos que viven en caseta, con caseta de vigilancia y barra perimetral. ¡Ea! Saludo para toda la raza. Presente Chipinque. Barrios Bajos difíciles. ¡Barrios Bajos! MCI sí se hace presente, señor. Saludo para todos los Barrios Bajos de Valle Alto. Allá va a llegar todo un saludo para privadas de San Agustín. Y le quiero mandar un saludo muy especial a todos mis amigos ahí del Mater. Puro malandro, que ahí nos juntamos. Puro malandro ahí del Mater. Y todas las razas del TEC también. Vida difícil, señor. Para los lugarcillos esos así, como que muy rascoaches. ¿Cómo cuál, señor? No sé, los del Club Ípico y acá. ¡Ah, mis camaradas del Club Ípico! Ahí nos juntamos. Oiga, se va a burlar, pero ahí empezamos todos con una sirvienta. Hacíamos peleas de sirvientas. No, desgraciadamente así, o de guardaespaldas. Nos peleamos. ¿Qué onda con el Alpino? ¡Ah, ahí tengo mis camaradas! El Alpino, mi compadre está. Un camarada mío que empezó vendiendo Wi-Fi abajo de un puente. ¿Wi-Fi? Venía a Wi-Fi. Ándele. Y le mando salud a un camarada pobrecito que su papá es tan pobre que lo mandó en clase turista en Nueva York. Pobre vato. Pobre vato. Pero eso sí, empezar desde abajo, señores. ¡Empicí se hace colorines que llevo en la sangre! ¡Ea! Oiga, me dijeron que mandara saludos a Guadalupe. Pero yo dije, ¿qué es Guadalupe? Porque después del túnel de la Loma Larga se acaba el mundo, ¿no? ¡Empicí se hace! ¡Presente! ¡Yo, yo, yo! ¡Uno, pling, pling! ¡Empicí se hace! Vamos a empezar, señores, uno por uno, uno. Empezar la improvisación de contar saludos a las escuelas de barrios bajos ahí en San Patricio. ¡Empezamos, señores! ¡Échame el beat! ¡Uh! ¡Préndulo a la ropa! ¡Eso es, fraire! ¡El estilo se vale! ¡Oye, poni! ¿Por qué no estás haciendo tu jale? ¡Es que la verdad te provoco daño! ¡Vete a hacer tu jale! ¡Vete a lavar los baños! ¡Ah, vete a lavar los baños! ¡Pero está bien, te ves ahorita en vento y te hago daño! ¡Mira, no soy un hipnotizador! ¡Pero si me sigues diciendo cosas, querrime que te duermo y mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Ya sabes, es un novato, cada... ¡Yo! ¡Venga, venga, venga, mejor! ¡Para mí que eres un novato! ¡Este vato aquí, ya sabes, solo es un relato! ¡Hablas tanto! ¡Es el poni o acaso llevas un apellido y es Tomato! ¡Oye, bien raro se parecen a las mismas personas que construyeron mi casa! ¡Venga, venga! ¿Qué dijiste que habla como Tomato? ¡Tú también, porque ya me tienes harto! ¡Tú eres tan cómodo, mediante, que siempre se burlan de él! ¡Duérmase, yo también sé la hipnosis! ¿Desde cuándo improvisa también el hijo de big neurosis? ¡Ok, sabes que yo se derrito! ¿Y cómo quieren esto? ¡Yo no, no, golpito! ¿Por qué el oso no te hipnotizó? Para que por fin aflorara tu verdadero yo. ¡Oh! ¡Tú de salida y traes la C! ¡Se nota que lo representa la comida! ¡Oh, punto! ¡Señores, este es forza! ¡Oh, punto! ¡Yeah! ¡Opa, acá en el time! ¡Opa, acá en el time! ¡MCS! ¡Oh, oh! ¡Ya sabes que traigo la rima sabia! ¡Celoso negro le hace así! ¡Parece que tiene estilo de Arabia! ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Romando en el caramelo! ¡Lo subimos a un ladrillo y mi toner tres metros sobre el cielo! ¡Oh! Normal que yo sin consuelo, cada vez sin proviso, yo le observo el pelo, MCS es muy fácil que se inspire, solamente pólgale una foto de Alia Aguirre. ¡Oh, oh, oh, oh! Saludos, mis amigos de Country, y allá, Puerta del Sol, pura raza de barrios bajos, gente que se la ve difícil, vea. Allá, Puerta del Sol, Country, y toda la gente allá. ¡Hombre feliz! Yo empiezo, mira, yo aquí te tumbo ya el bikini y otro negro, pa' que se inspire, pongo a foto de Bantini, ¿entiendes? Mira aquí ya yo te doy riña, no sé quién la tiene, machica tú o el ninja. ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Saludos, Río, Mississippi, Centrito Valle! ¡Dale el buen cotorreo, amigo! ¡Vamos todos los días! Si tú crees que cualquier anticongelante puede funcionar, piénsalo esta vez. Protege tu motor con la fórmula anticorrosiva de larga duración patentada de anticongelantes Preston. No dejes que tu auto te deje tirar un montón de Preston.